Tres Sols en mi Mane, Tres Almas en mi Mente, nosotros somos una banda de rock and roll, rhythm and blues, blues y boogie, y eso es lo que tocamos, y eso es a lo que nos hemos aferrado, y eso es a lo que nos vamos a morir. Tres Sols en mi Mente, Oh si es cierto, quiero estar contigo, quiero ir a ese lugar. Oh si es cierto, quiero estar contigo, quiero ir a ese lugar. Hola, un saludo a todos los que escuchan el programa Buscando el Rock Mexicano, soy su amigo Charlie Haugfogel, baterista y fundador del grupo Tres Sols en mi Mente. Ok, pues yo desde muy chico, muy muy chico, antes de los 5 años, le pedí a mi papá que me compraba una batería, Navidad, cumpleaños, día de mi santo, siempre una batería, una batería, me compraba unos tamborcitos del Príncipe Valiente, que no me duraban ni media hora, por fin a los 11 años, me dijo, a ver, vamos, Navidad, me llevó a casa Berkant, me compró mi primer batería, a los 11 años, con eso empecé, al principio tocaba yo con botes de plástico, tinajas, cajas de cartón, lo que encontré, me armaba mis baterías, hasta que me compró mi primer batería, la cual todavía conservo, y en muy buen estado, y con eso empecé ya a tocar en grupos en la colonia Roma Sur, donde yo vivía, y formé un grupo, el primer grupo se llamaba Los Bluffers, Los Farsantes, con un amigo vecino, René Pacheco, con él empecé, y de ahí poco a poco, empecé hasta formar después un grupo, me llamaron de la colonia del Valle, un grupo que se llamaban Los Avengers, Los Vengadores, ahí me llamaron, empecé a tocar con ellos, muchas fiestas en el Pedregal, en San Ángel, fiestas particulares, fiestas de los colegios de las niñas, bien, de aquel entonces, estamos hablando de 1965, y fui tocando con varios grupos, de aquella época, grupitos de garage, grupitos que tocábamos en las, en las carmeses de la iglesia, en las posadas de la cuadra, donde los llamaron, y así es como empecé, así es como empecé, de ahí de Los Avengers, posteriormente con Alejandro Lora ya, a engojarle a Los Avengers, decidimos formar nuestro propio grupo, y empezamos a trabajar con Carlos Alcérraga, que fue nuestro primer bajista, y formamos varios grupos, o sea, era el mismo grupo, pero con diferentes nombres, cada tocada era un nombre diferente, no teníamos un nombre frijo, los top kickers, o sea, top kickers, los pateadores de tumbas, Music Bottling Company, Music Bottling Company, la compañía embotelladora de música, Middle Age, la Edad Media, llegamos a llegar a tocar a fiestas, donde tardábamos con, Last Soul Division, me acuerdo, Pop Music Team, no teníamos nombre, ¿cómo se llama el grupo? No Name Band, o No Name Group, así, a la otra tocada, nos poníamos otro nombre, y así, hasta que se nos ocurrió, ya en el 68, poner los Three Souls, y para, completar el nombre, In My Mind, yo puse Three Souls, y se completó con el In My Mind, tres almas, porque éramos tres, Alejandro Lora, Guitarra y Voz, Carlos Salser, RK, Bajo, y yo batería, Tres Almas, y se completó en Mi Mente, Tres Almas en Mi Mente, Three Souls en Mi Mente, ahí empezó la historia, el 12 de octubre de 68, como Three Souls en Mi Mente, listo, ok banda, esto es primera vez que lo muestro, porque estas fotos estuvieron guardadas, durante mucho, mucho tiempo, aquí dice, diciembre 17 del 68, Salón Emperador, por la Plaza de Toros, México, es una de las primeras tocadas, después de, de que tocamos, este, como Three Souls en Mi Mente, la primera vez, en ese entonces, ya estábamos en Pistallero, insurgentes, fue muy rápido, es una de las primeras tocadas, que está Alejandro Lora, su servidor, Carlos Salserreca, es la primera alineación, Three Souls en Mi Mente, ok, octubre de 1968, es increíble, que, fue la primera tocada, ahí en la colonia del Valle, Patricio Sainz, el día que se inauguraban, las olimpiadas, en México, y alternamos con el Pop Music Team, éramos tres chavitos, tocábamos, no tocábamos música original, tocábamos mucho, Cream, Jimi Hendrix, Blue Chair, algo de Steppenwolf, Who, Rolling Stones, Kings, era de los que estábamos, influenciados en ese momento, eran covers, mucha, 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 mucha influencia, de los grupos ingleses, Carlos Salserreca, dura con nosotros, pocos meses, porque, ya en febrero del 69, nos llega la primera gira, a San Luis Potosí, a Ciudad Valles, y su mamá no lo deja ir, entonces, este, nos buscamos un suplente, entra José Pampín, en aquel entonces, cuñado de Javier Batis, y él entra al bajo, Alejandro en la lira, yo en la batería, y así nos vamos, posteriormente, les vamos a enseñar, esas fotos, aquí las tengo, afortunadamente existen, nos vamos a San Luis Potosí, nuestra primera gira, Ciudad Valles, febrero del 69, aquí dice, Ciudad Valles, San Luis Potosí, febrero del 69, o sea, estamos hablando, de dos meses después, la primera gira, de Tris 1199, Ciudad Valles, San Luis Potosí, y aquí ya está, Pepe Pampín, en la guitarra, yo en la batería, y Alejandro, en la guitarra, pero, y después, entra Memo, Berea al bajo, Pepe Pampín, se pasa al requinto, Alejandro al acompañamiento, no duraron mucho tiempo, digamos, seis meses, y lo mismo, nosotros ya andábamos muy encarregados, con las tocadas, los papás de ellos, no los dejaron, entonces, ya veían que la cosa iba en serio, ya nos empezamos a dejar el pelo largo, se espantaron los papás, se espantaron todas sus familias, entonces, nosotros nos seguimos, se sale Memo, y Pepe Pampín, nos quedamos solos otra vez, Alejandro y yo, pero ya habíamos visto, en una tocada, a Ernesto de León, le tocaba, con la máquina del sonido, y a él le habíamos echado el ojo, entonces, en una tocada, que ellos fueron, dieron en Sala Chupat, nos invitó, el oso Milchorena, con el cual, yo ya empezaba, a tener amistad, Roberto el oso Milchorena, a oír a, a la máquina del sonido, entonces, vamos, los escuchamos, y a la salida, le digo, le comento a Alejandro, oye, te fijaste, el chavo de la, chamarrita de tiritas, ya no está con ellos, si, no, ya me, me di cuenta, y al salir de Sala Chupat, estaba ahí, estaba en las escaleras, y le dije, ¿qué pasó? ¿por qué no tocaste? me dice, no, pues ya no estoy con ellos, no, pues ahí está mi teléfono, háblame, entonces, este, al día siguiente me llamó, y ahí fue cuando Ernesto de León, entró con nosotros, entonces, ya él en la guitarra, Alejandro se pasó al bajo, y yo en la batería, posteriormente, entró con nosotros, el hermano de Soa, este, Miguel Flores, el flaco Flores, con el cual, hicimos la primera grabación de prueba, para Cisner Rafa, el flaco Miguel Flores en el bajo, Ernesto en el requinto, Alejandro en el acompañamiento y voz, y yo en la batería, después, el Miguel Flores se sale, y metemos a Toño Limón al bajo, y así, hacemos el primer disco, la primera grabación ya de LP, se sale, Toño Limón, y entra el Oso Milchorena, y ahí es cuando el grupo, se consolida muy fuerte, hacemos el segundo LP, y antes de que salga, viene Adándaro, Adándaro que fue, lo que nos aventó, a todos los grupos, pero, principalmente, a 3 Sons y Mement, nos tocó cerrar, el festival de Adándaro, y eso nos marcó para siempre, hasta la fecha, ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, sobre Adándaro, este, fue, fue unos dos meses antes, del festival, nos mandaron llamar, llegamos a casa de Miki Salas, paz descanse, Coyoacán, este, y ahí estaban, muchos músicos reunidos, parte de los que sí fuimos, Peace and Love, Ritual, Bandido, Tequila, y entre ellos, estábamos 3 Sons y Mement, que éramos un grupo, pues que realmente, teníamos muy poco, de habernos juntado, y, y de haber hecho algo, teníamos dos LPs, grabados, uno que todavía no salía, en inglés, todavía no grabamos en español, nos llaman, y nos dicen, ok, muchachos, va a haber un, concierto, se va a llamar, rock y ruedas, va a haber carreras de coches, va a haber, rock and roll, el presupuesto, para cada grupo, es de 2 mil pesos, así sean 15, o sean 13, como epílogo, que era un trío, nosotros éramos un cuarteto, muchos aceptamos, pues, Alejandro, y yo, y nos volteamos a ver, y vamos, vamos, ¿no? aceptamos ir por los 2 mil pesos, otros no, otros pedían limusina, la chingada, ¿verdad? Y ahora se arrepienten, y muchos, inclusive ahora dicen, que estuvieron en la banda, y no es cierto, ¿verdad? Y lo voy a decir, Carlos Mata no estuvo en la banda, Enigma no estuvo en la banda, Paco Grueso no estuvo en la banda, a lo mejor estaban ahí, entre la bola, pero no estaban, nunca fueron contratados, y nunca estuvieron en el cartel, y mucho menos en el escenario, nosotros sí. Ok, el día que nos citan, nos citan en, el Monumento a la Revolución, nos asignan un camión, un guajolotero, donde veníamos, epílogo, no recuerdo el otro grupo, y tres soles, llegamos a banda, y empezaba a llegar la gente, ya estaba en el escenario, con el equipo, y nos dicen, alguien va a probar el equipo, sí, pero, pues quién, pues el único grupo, que estábamos completos, éramos tres soles, los cuatro, nos subimos, probamos el equipo, y al día siguiente, en la noche, empezó el festival, hicieron una, una especie de, rifa, y mañosamente, porque ahí estaba Armando Molina, que no nos quería mucho, porque le bajamos, a su guitarrista, Ernesto de León, y luego a su bajista, el oso Milchorena, y mañosamente, terminamos, siendo los últimos, y yo siempre pensé, que no íbamos a tocar, en la banda, porque, se fue la luz, porque, teníamos miedo, que llegara la policía, la represión, o el ejército, o gobernación, etc., teníamos miedo, después de lo que había pasado, en el 68, ¿sí?, en el 71, en el 70 también, pues toda la represión, que hubo desde el 68, hasta Vándaro, sin embargo, pues nos hicieron un favor, fuimos los últimos, y fuimos los que cerramos, el festival, afortunadamente, tocamos nuestro ser, bien, amaneciendo, el sol saliendo, fue algo increíble, y a la gente, se le quedó, ¿quién cerró el festival de Avanaro?, Tris Ops y Meme, nos hicieron un gran favor, nos hicieron perjudicar, y nos hicieron un gran favor, la vida solita, premia, y, justifica las cosas, la ley del karma, vamos a decir, este, yo así soy, así pienso, digo que las cosas, se dan, porque se tienen que dar, y, cuando uno, actúa de buena, de buena fe, de buena voluntad, las cosas, tarde que temprano, se dan, para bien, listo, ok, respecto a lo que se tocó, en Avanaro, empezamos, con, Street Fighting Man, el hombre callejero, el hombre peleador callejero, de los Rolling Stones, y Alejandro, dijo algo muy importante, con esta canción, queremos, recordar, a, a, a toda la gente, que, se manifiesta, y se ha manifestado, en estos últimos años, que son peleadores callejeros, y empezamos, con Street Fighting Man, de los Rolling Stones, fue la única canción, que tocamos, no propia, y después, nos seguimos, con un material, del primer, y segundo LP, en inglés, tocamos, esa vez, porque antes de nosotros, estuvo, El Amor de Monterrey, y antes estuvo, Tinta Blanca, y nosotros, tocamos, Lennon Blues, Let Me Swing, Red Dress Lady, Don't Ask Me, Lolita, Down the Road, y también, tocamos el material, del segundo LP, que todavía no salía, donde se repite, Lennon Blues, Let Me Swing, Don't Ask Me, Medicine Man, My Family, Amphetamine, I'm Gonna Be Father, Stupid Things, I'd Rather Be Dead, y Where Are You, Mr. Tango, ese fue el material, que tocamos el tema, ¿Y cómo viste la reacción del público? Increíble, les gustó, los que no nos conocían, que era la mayoría, les gustó el grupo, les gustó el sonido, una adrenalina muy fuerte, una adrenalina muy fuerte, cuando nosotros terminamos, el domingo en la mañana, las ocho, ocho y media de la mañana, el camión de, se va a muebles y mudanzas, que traía todo el equipo de Trisogs, y de otros grupos, ya se va, nos suben a otro camión, ya más, decente, y veníamos, epílogo, Trisogs, y no recuerdo, que otros dos grupos, partes, de otros grupos, y en el camino, ponen troncos, ponen piedras, nos paran, quieren subirse, y empiezan a romper, los vidrios del camión, el chofer, se pone muy nervioso, y le dijimos, aviéntales el camión, hacia las piedras, hacia los troncos, y ya nos habían roto, todos los vidrios, se aventó, por el mismo miedo, el nervio, y así llegamos a México, ese fue el final, del famoso festival de Avándaro, pero durante el festival de Avándaro, todo lo que se dijo, de la prensa, muerte, sangre, heredio, si, fumaron mota, si, tomaron alcohol, pero pasabas entre la gente, y te ofrecían un taco, te saludaban, era un festival de paz y amor, de veras, era otra época, no el slam, ese que se agarran a madras, unos contra, como simios, unos contra otros, no sé, era otra época, otra onda, no hubo muertes, no hubo, una chava, se fue, una, ahora, allá en el río, decía, no, pues allá está mañana en pelotas, la gente, ay, qué chingos, iba a ir a, a buscar, ay, vamos a ir a ver cómo se está mañana, está mañana allá, las chaves, los chaves en el río, está bien, pero no había, acoso sexual, no había violaciones, no había, no había nada, íbamos a divertirnos, íbamos nosotros a tocar, y la gente a oírnos tocar, y todo fue una convivencia, en paz y en armonía, hubo fallas, de organización, de logística, sí, no hubo suficiente transporte, ni de ida, y peor, de regreso, sin embargo, fueron precios de convivencia, en santa paz, algo muy padre, algo muy padre, algo que, ojalá se repitiera, ese fue a Bándaro, fue el festival más grande, que ha habido en México, ojalá que haya otro, y lo supere, ojalá, pero hasta ahorita, Bándaro ha sido, el festival más grande, que ha habido, y el festival más, significativo, desgraciadamente, el rock and roll, actualmente ha caído, en un hoyo, muy, 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 desagradable, de, grupos, que se hacen llamar, urbanos, rock urbano, o algo así, que para mí, todos suenan igual, en aquel entonces, todos los grupos, tenían un sonido propio, oías un grupo, y decías, ¿quién está tocando? Ah, es Pizanlo, ah, son los Duk Duk, ah, es Trisox, en el mar, ah, es Javier Batis, ah, es Epilo, ah, es Polvo, ahora ellos, a los grupos, ¿quién está tocando? quien sabe, la verdad, la verdad, yo los oigo iguales, soy un molote, ojalá, también, el rock, poco a poco, este, empiece a depurarse, y a ver, más calidad de producción, más calidad de, de, ideas, que cada quien, tenga su propia personalidad, no, que sean, la copia de la copia de la copia, ojalá, que el rock and roll, salga de este bacho, cuando nosotros regresamos, porque nosotros desde el principio, queríamos grabar en español, la compañía nos dijo que no, que porque el nombre era en inglés, soy soul cinema, y que el rock and roll era en inglés, que debíamos de grabar en inglés, cuando nosotros regresamos de Bándaro, les dijimos, ahora queremos grabar el tercer LP, pero lo que queremos grabar en español, dijeron, bueno, vamos a una prueba, y esa prueba fue el tercer LP, y fue un éxito, y de ahí, seguimos grabando en español, y, y se escribió una historia, se empezó a escribir una historia, antes de eso, ya empezaban los hoyos funkis, los hoyitos funkis, y me acuerdo que el primer hoyo funkis, fue una bodega de carbón, que estaba atrás de, el hospital de la raza, y se llamaba el oro negro, era una bodega de carbón, fue el primer hoyo funkis, y de ahí salieron un montón de hoyos funkis, siempre lo mismo, en Madrid, en el Salón Chicago, Salón Revolución, un montón, son innombrando, son muchísimos, después de esto, ya con el oso, este, el oso se va a vivir a Estados Unidos, después ya va a andar, nos volvemos a quedar a trío, Alejandro se pasa al bajo, quedamos Alejandro, Ernesto y yo, tiempo después, entra el papayo, y regresa el oso, después se vuelve a salir el oso, y se sale el papayo, y nos vamos a hacer varias giras, por toda la república, durante muchos años, ahí ya los cambios, ya no eran tanto, ya era, ya era, la base era, Alejandro, Ernesto y yo, a veces entraba el papayo, una temporada, dejaba de estar, grababa un disco, dejaba de estar, estaba una temporada, dejaba de estar, pasó muchos años, hasta que, empezamos a notar, que Ernesto, pensaba diferente, a nosotros, en muchos sentidos, mezclaba el rock, con la religión, y cosas por el estilo, empezó a cambiar mucho, Ernesto, entonces le dije, Alejandro, sabes que, esto tarde, que temprano, va a terminar mal, hay que tener banca, hay que tener, alguien en la banca, hay que tener, alguien que, aguas, porque el día menos pensaba, Ernesto, no sé por qué pienso, que, que ya no va a estar con nosotros, fue cuando llegamos a, Sergio Mancera, el cóndor, así le puse, entonces ya éramos cuatro, dos guitarristas, Alejandro en el bajo, y yo en la batería, y así tuvimos muchos años, hasta, 1978, fuimos a una gira, Veracruz, en el puerto, ahí estuvimos, y hubo ya, el truel, definitivamente, Ernesto, empezó a, sentirse, como que él era el, el todo, el principal, me mandó a llamar un secreto, y me dice, oye, Ernesto y Alejandro, se están peleando, ¿cómo se están peleando? No eran de pleito, ninguno de los dos, ahí voy al cuarto, efectivamente, Alejandro estaba muy alterado, y estaban haciendo de palabras, escucho que Ernesto le dice a Alejandro, sabes que, que yo mañana me voy a la Ciudad de México, voy por un baterista, y un bajista, y me regreso, y me quedo con la chamba, porque Trisol, si no hay menso yo, entonces, le dije, espérate, espérate, Trisol, si no hay menso, nos alejando yo, porque nosotros lo hicimos, entonces lo formamos, tú entraste a Trisolce, tú, tú eres una parte, sí, porque ya tienes un tiempo con nosotros, pero, tú eres el guitarrista de Trisolce, tú no eres Trisolce, no me, Trisolce, somos Alejandro y yo, pero ya traíamos a, 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 a Sergio Mancer, así es que agarra tus cosas, y vete, me puse del lado de Alejandro, agarró sus cosas, se fue, ahí fue cuando Ernesto, y nos quedamos al trío, Mancer en la guitarra, Alejandro en el bajo, yo en la, en la batería, nos quedamos, nos seguimos trabajando en el mismo lugar, se va al cerebro, ahí en el puerto de Veracruz, regresamos, y grabamos el, el disco doble, que se llamó en vivo, en el Recursor de Oriente, para mí, un super disco, para mí el mejor disco de Trisolce, en vivo, con mucha energía, y así continuamos mucho tiempo, después volvió a entrar el papayo, ya a finales, de los, setentas, fue en el ochenta y uno, fuimos a grabar a Los Ángeles, todavía grabamos, el último disco para Cisnes Raff, este, regresamos, al finales del ochenta y tres, grabamos todavía, el último disco que grabamos juntos, que se llamó Renovación Moral, y viene el trueno y la separación, que fue, a finales del ochenta y cuatro, septiembre, para ser preciso, septiembre del ochenta y cuatro, listo, adelante, ok, les voy a presentar, la discografía de Trisolce, este es el primer LP, este es el primer LP, para la disquera, Cisnes Raff, si, esta es una rendición, que se acaban grabando, en el sesenta y ocho, mentira, son las mismas ocasiones, del primero, en el sesenta y ocho, todavía no grabamos, esto fue en el setenta, este es el segundo LP, que se grabó, antes de Abándaro, a cuarteto, con El Oso, Ernesto, y si, salen fotos de Abándaro, porque el disco, ya estaba grabado, pero salió, después del festival de Abándaro, los dos son en inglés, con canciones originales, este es el tercer LP, de Trisolce, y en el mail, tributo a Jimmy Hendrix, Lugo del Diablo, Rockland Las Rejas, Chava de Abándaro, no me gracias a tus papás, que vive el rock and roll, yo canto el blues, oye cantinero, inyecciones de rock and roll, apriétame más, primer LP en español, y primer gran, gran éxito, es el cuarto disco, con la portada, tocando en, el Santa Marta Capitla, este trae Chavo de Onda, déjenos gozar, lo que tú me das, he pensado mucho, Trisols Buggy, todo tiene una razón, La Gitana, Abuso de Autoridad, Perro Negro y Callejero, y Viejas del Distrito Federal, puros éxitos, con la banda, es el quinto, es lo mejor, es lo mejor, nuestros impuestos, masturbado, el rey de la revolución, yo ya me voy, cuando estoy con mis cuates, el segmental, a de hoy y oye, salimos de gira, y cuando regresamos, la compañía había hecho, este bodrio de portada, que más bien parece, de los, John Nixon, no sé de quién, de un grupo tropical, este disco, tenía como, como máximo, la canción, que se llamaba, La Devaluación, La Devaluación, Amor, Amor, Quiero Estar Encima de Ti, Todo a Volar, El Luz de la Mala Suerte, La Amnesia, Betty Jean, que es una canción, de Chuck Berry, Larga Experiencia, ya sé que no me quieres, y la vamos a pasar bien, la hicimos de mucho problema, entonces ya cambiaron la portada, y ya pusieron esta, La Devaluación, que sí tiene que ver, con la Devaluación del peso, las mismas canciones, que mencioné, en el otro, este es el disco, que les menciono, que es un disco doble, grabado en vivo, en el Reclusorio Oriente, trae, oye, Abuso de Autoridad, no me regañes, Reclusorio Oriente, Santa Marta, La Larga Experiencia, es lo mejor, tributo a Jimmy, Masturbado y Cantinero, Superdisco, en vivo, sin trucos, a trío, guitarra, bajo y batería, nos sacamos este, se llamó Bellas de Noche, donde salimos guapísimas, las tres, este, trae, Bellas de Noche, Pobres de los Niños, La Oscuridad, no te arrepientas, te va a gustar, y dejad que las niñas, muy buen disco, seguimos con este disco, que, es, es algo que, diferenció mucho, el sonido de Tris Ong, en la imagen, porque metimos, nos hizo el gran honor, el maestro, en paz descanse, Silvestre Méndez, cubano, percusionista, de estar con nosotros, en la grabación, y le dio un toque, totalmente latino, el diablo, que bonito, presta, la droga, y la pesadilla, que rico diablo, se llama este, después, estaba de moda, lo del blues del eje vial, sacamos, este disco, que se llama, se titula precisamente, blues del eje vial, no puedo dejar de tomar, suave, el día que me muera, luz de la llanta, y la buena, este, lo grabamos en, Los Ángeles, en los estudios, Salty Dog, fue, el último disco, para Cisne Rock, cuando regresamos, nos salieron, con que, ya no existía la compañía, y que muchas gracias, el dinero, volver a empezar, Salty Dog, el auto, muñeca, la vida, hijo de influyente, tengo ganas de gritar, no me trates mal, y otra oportunidad, este disco, se llama, viejas rolas de rock, trae viejas rolas, popurrí de rock, paso, renuncio, ratero, como el viejo decía, y todo está bien, después la compañía, sacó, creíse en grandes éxitos, con que vive el rock and roll, cantinero, chavo de onda, abuso de autoridad, barro negro, luz de la llanta, es lo mejor, nuestros impuestos, adeo, la devaluación, cuando estoy con mis cuates, o con mis amigos, que bonito es no hacer nada, viejas del distrito federal, pobres de los niños, hijo de influyente, esta es una recopilación, de varios anteriores, y entonces, ah, perdón, se me olvidó mencionar, este, fue el último, último, pero ya fuera de, de Cisner, Rafa, esta fue una producción independiente, que se hizo, se llamó, renovación moral, se llama, dentro de ti, déjate querer, rock and roll, blues, no los molesten, la misma canción, vampiro, hazme el amor, y todos somos iguales, y aquí viene el trueno, se acabó, ahí viene la separación, no más, together, en septiembre de 1984, nos separamos, los dos fundadores del grupo, Alejandro Lora Serna, y su servidor, Carlos Haufogl Vega, él se va, y hace el grupo, el tri, yo me quedo, con el nombre, que siempre he tenido, y lo tengo registrado, desde el 68, Tri Sol Sinemar, no se desintegró, simplemente nos separamos, los dos fundadores, y Alejandro y yo, los conocemos, desde los 11 años de edad, yo estaba en el colegio alemán, salgo de ahí, entro al fraiguán de Sumárraga, ahí lo conozco, y este, años después, empezamos a tocar juntos, en proyectos, como te platico, de grupitos, de garazo, hasta que, llegamos a formar, el Tri Sol Sinemar, la gente lo sabe, pero si quieren, que lo diga abiertamente, todo iba perfectamente bien, yo manejaba los contratos, abierto, le decía Alejandro, aquí cayó un contrato, para Guadalajara, cobré tanto, aquí está el contrato, aquí está el anticipo, vamos a llegar a tal hotel, todo, todo era abierto, entre Alejandro y yo, no había nada, las regalías, se cobran en la compañía, al 50%, y tengo los documentos, como también tengo, el registro del grupo, tengo el registro del grupo, actualizado, Tri Sol Sinemar, con el logo, y tres almas en mi mente, aunque ellos siguen, vendiendo camisetas, de Tri Sol Sinemar, y tres almas en mi mente, inclusive, pintaron un muro allá, por Tlaxoac, y le pusieron, Tri Sol Sinemar, no sé por qué, me dicen que los demande, ¿cuál fue el motivo? Pues nada, que Alejandro, un día me comenta, que, que, su mujer va a empezar a manejar, el grupo, Chela, cosa que yo, pues no estaba, no, no estuve de acuerdo, pero fue tanta la insistencia, que llegué a doblar las manos, y dije, bueno, pues yo también, ya nada más me dedico a tocar, pero lo que no me apareció, es la forma, en que empezaron a manejar el grupo, ya no me enseñaban los contratos, ya no sabía, cuánto estaban cobrando, ya no sabía, cuánto habían dado del chipo, empezaron a haber, cosas, este, turbias, muy turbias, y ahí fue, cuando empezó el problema, este, yo pienso que, Chela, puso en contra mí a Alejandro, durante mucho tiempo, fueron, tres, cuatro años que, que estuvimos, como, empezándonos a, a, a distanciar, hasta que vino el trueno, hasta que, yo ya no aguanté, opté por, decir, sabes que hasta aquí, esa es la verdad de las cosas, así de claro, y así de simple, este, le dije a Alejandro, mira, vamos a ser este, honestos, y este nombre vale tanto, vale, es algo para mí tan importante, pues ni tú ni yo, porque te corresponde a ti, igual que a mí, los dos hemos trabajado para esto, entonces tú ponte, como tú quieras ponerte, yo me puedo poner, X, nombre, ponerse un nombre es lo de menos, inventar un nombre es lo de menos, dejo de, de trabajar, me voy a, a un tiempo a Estados Unidos, me voy a Austin, me voy a San Antonio, regreso, y me voy a tocar a, Isla Mujeres, estando allá me entero, que Alejandro, nos, al principio, sigue usando el nombre, de Tri, y después se pone el Tri, mañosamente, porque cuando, nosotros hacíamos una tocada, la gente nos decía, ¿quién va a tocar? Tri, Sol, sin my mind, no, entonces, ¿quién va a tocar? Tri, Sol, y los mexicanos así somos, ¿quién va a tocar? El Tri, entonces él se pone T-R-I, y, mañosamente, está bien, porque ese es su nombre, ¿qué quiere decir? no sé, el Tri, el Tri, no sé qué, él dice que, por ahí da sus explicaciones, regreso y digo, no, espérate, retomo, y dije, no, esto es mío, y yo voy a seguir contra el Sol, sin my mind, fue cuando volví a grabar, y fue cuando empecé, a batallar, y a empezar de cero, y a batallar contra una mafia tremenda, como son ellos, como son muchos, que están con ellos, y son mafias, mafias que se han hecho en el rock and roll, que antes no existían, y a luchar contra todos, y contra todo, y a salir adelante, y a, demostrarle al público, que, Tri Solson y my mind, está presente, no, no está muerto, y que, y que sigue vigente, y que sigue tocando hasta la fecha, digo, nunca había sido tan claro, pero, es tiempo de, como dice, se tenía que decir, y se dijo, este, Charlie, sobre todo, porque, hay banda, que los recuerda mucho, y los quiere mucho, como Tri Solson y my mind, juntos, con Alex Lora, y, hay, de tu parte, alguna posibilidad, de un reencuentro, yo siempre lo he dicho, yo siempre me he dicho, de mi parte, no hay ningún problema, el problema, es, que ellos, estén de acuerdo, y que las cosas, sean, justas, o sea, me refiero, a lo económico, o sea, a mí me quieren contratar, como músico, como, y pagarme, como les pagan, los músicos, pues yo no estoy de acuerdo, yo digo, que si hay un reencuentro, debe de haber, una retribución, pareja, o sea, vamos a repartir, el pastel, bien, no, no quiero, las migajas del pastel, y que ellos se queden con todo, hablando de lo económico, por lo demás, esa pregunta, deberían hacerse la Alejandro, pero más que nada, a su domadora, a su representante, a su esposa, a la que lo maneja, a la que da la última palabra, pregúntenle a ella, si tiene algún interés, que lo analice, de mi parte, no hay problema, entonces, saco yo este disco, que se llama, 15 éxitos, super concierto, para la disquera, Águila Dorada, Discos Continental, y, saco yo las bolas, de Trizau, y algunas nuevas, las chavas del DF, cuando estoy con mis cuates, Dinero Fácil, que es nueva, otro lugar, que es de Alejandro, ellos dos, en paz descanse, ya, fallecieron, Pobres de los Niños, Santa Marta, Yo Ya No, ADO, Chavo de Onda, Perro Negro, Trizau, Buggy, Cantinero, Dosis de Rock, Es lo Mejor, Quién Escondió el Tambor, con, las mismas canciones, de Trizau, pero con arreglos, con nuevos arreglos, después, entro yo, es el mismo, bueno, lo tengo dos veces, entro a, discos Peerless, y grabamos este disco, dice aquí, 20 años de éxitos, Trizau, Sin Man, fuimos, somos y seremos, Trizau, Sin Man, Alex Fuente, otro compañero, que se nos adelantó, en el piano, el oso, en el bajo, Juan Hernández, en la guitarra, y yo en la batería, después grabamos este, ya, muy diferente, este, César Rock, en la guitarra, el oso, en el bajo, yo en la batería, y un gran guitarrista, mexicano, que ahora vive en Calcún, que se llama, Justo López Briones, Santa Marta, cuando estoy con mis cuates, el ADO, Chavo de Onda, Catinero, Trisos Ruggi, Chavas del DF, Perro Negro, Viejo Bar, Arañando los 40, aunque quieras, El Rock del Taco, y Palma 5, o sea, puros éxitos, más unas nuevecitas, que estábamos, empezando a, sacar, este es, muy buen disco, este, César Roque, Justo López Briones, El Oso Melchorena, y su servidor, El Rock del Taco, Quién escondió el tambor, El Universo, Dinero Caliente, Triste Amanecer, ya todo esto, es material nuevo, totalmente, ya nada que ver, con lo anterior, aunque quieras, Tres Armas en mi mente, Arañando los 40, Destino, y un Palomazo, y el último, es este, que lo grabé, No cuenten conmigo, Palma 5, El Fiestado, El Mafufo, El Muro, Aquellos Días, Ando Rebotando, y Dama Blanca, quiero decir, que este, se llama, 11 al 2000, faltaban, 11 años, para el año 2000, y yo ya había escrito, una rola, antes de que tiraran, el Muro de Berlín, donde hablo precisamente, de que hay que tirar, los muros de la hipocresía, los muros que nos dividen, a los seres humanos, muros como el de Berlín, que no deben existir los muros, este fue lo más reciente, como trisopsis, my mind, el Muro de la hipocresía, pedido que cambiara el mundo, también ha venido a Sofía, hay que derribar el duro, que no sirve el billete, como también se derribaron puros, puros como el de Berlín, hay que derribar el duro, de esta fuerza, que no tiene fin, hay que derribar el duro, 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 no he vuelto a grabar, no hay interés, no hay compañías de discos, no hay quien apoye, tengo un montón de canciones nuevas, tengo temas sobre lo que está pasando en el mundo actualmente, y desde hace mucho tiempo, calentamiento global, contaminación, la tala de los bosques, la tala de los montes, la contaminación en el mar y en la tierra, y todo lo que está pasando, también temas sociales, tengo una canción que compuse, que se llama La misma gata pero revolcada, la compuse cuando mataron a Colosio, nunca la he grabado, tengo temas que están escritos pero que no, pues no le veo caso grabarlos porque, además voy a las tocadas y la banda me sigue pidiendo, el perro negro, el chavo de onda, el catinero, el ADO, tendría que tocar cuatro horas para tocar todo lo de Trisols, de antes, lo intermedio y el material nuevo que tengo, entonces está difícil, sin embargo pues ahí voy, voy mezclando, lo que me piden, lo tradicional, lo clásico de Trisols, con el material nuevo que yo grabé, quiero decir que también he hecho otros proyectos, aparte de Trisols, sino también en este tiempo, donde se me, ha boicoteado un poco o bastante, por obvias razones, y también por obvias personas, que han caído desaparecer el Trisols en mi mente, pero yo me he aferrado, sin embargo también se cansa uno, entonces he buscado otros proyectos alternos, para refrescarme a mí mismo, entonces hice un grupo con unos americanos, que se llamó Cold Shot, con David Weinstein, del Bronx, de Nueva York, y con Jeff Powers, de Parma, Ohio, después hicimos otro grupo, con David Weinstein en el bajo, y Justin Kirby en la guitarra, y entró el charro, hicimos un grupo que se llamó Delta Sur, después hice un grupo con el Oso Melchorena, Pete Kirby, unos músicos muy buenos, Humberto Lee, y Oscar González, el cual está ahorita conmigo otra vez, en la guitarra, hicimos un grupo que se llamó, La Mexico City Blues Band, y sacamos un par de CDs, después me fui a vivir, siete años y meses a, Playa del Carmen, y allá hice varios proyectos, tocaba yo covers con muchos grupos, con muchos buenos músicos de allá, e hice mi proyecto allá, que se llamó Cambio Climático, nombre que tengo registrado, por si se les ocurre registrarlo, ya está registrado, y también hicimos la Charlie Hawk Fogger Plus Band, parte de lo que he hecho, 38 películas, 7 musicalizaciones, en películas, 38 películas, como actor, se me hizo, porque siempre lo quise hacer, y bueno, pues en parte, este es parte de, tengo 68 años, parte de, lo que he hecho, estos, 50 y tantos años, de, andar en el rock and roll, ¿cuál es la aportación, del Three Souls in my mind, a la historia del rock, hecho en México? ¿Ya estás? Sí. ¿Cuál es la aportación? Pues eso, eso le queda, eso, le queda al público, a la gente, juzgarlo, y, y, y decirlo, si Three Souls in my mind, ha hecho, mella, en, en, en mucha gente, pues ellos son los que lo deben de decir, a lo mejor para muchos, no, no, no hemos hecho nada, a lo mejor, es un grupo, que ha existido, y que, pasó, o, seguirá pasando, eso, eso depende de cada quien, yo digo que la banda, es la que juzga, realmente, qué significa, en el rock mexicano, Three Souls in my mind, la aportación, más que nada, la dedicación, el aferrarse, a un sueño, a una idea, a un concepto, el amor, el amor, hacia el rock and roll, que uno, pues que uno ha hecho, durante tantos años, eh, el dignificar el rock, a nuestra manera, con, mucho ensayo, mucha dedicación, mucho trabajo, y sobre todo, mucho aferramiento, mucho, mucho amor, al rock and roll, es lo que creo que Three Souls, ha aportado, a, dado, y es recíproco, porque es, la banda, nos retroalimenta, eh, que hemos hecho, trabajar muy duro, es una banda, de rock and roll, Rhythm and Blues, Blues, y buggy, y eso es lo que tocamos, y eso es lo que nos hemos aferrado, y eso es lo que nos vamos a burlar, tengo una, prótesis, en la cadera izquierda, tengo la cadera derecha, totalmente desgastada, me duele, me tienen que, operar, el año que entra, me opero, yo creo, me tienen que poner, otra prótesis, me voy a meter, medio año mínimo, sin poder tocar, y más que es la derecha, la del bombo, tengo dolencias, a veces la rodilla, por lo mismo, es desgaste, de tantos años, de andar en esto, pero en cuanto, me siento en la batería, se me olvida, no me duele nada, se me olvida, aunque al día siguiente, parezca perro, atropellado en el periférico, y no me pueda mover, es una adrenalina, y es un nervio, una responsabilidad, que te hace, el saber, que tienes que dar todo, y que lo que has, acumulado durante tantos años, y los ensayos que has hecho, dos días antes de subirte a tu hogar, porque seguimos ensayando, yo no le puedo quedar mal, a mis músicos, pero sobre todo, no le puedo quedar mal, a la gente, yo no me subo, a parlotear, a mentar madres, yo me subo a tocar, a, con respeto, con un gran respeto, y con una gran responsabilidad, entonces, esa adrenalina, que te da el, el día de tocar, es, es un nervio, que no se me ha quitado, en, en todos esos años, que tengo tocando, que ya son muchos, son 56 años, es, es, es algo muy, es un nervio que te da, pero es un nervio que al momento, que te estás sentado, al frente de tu instrumento, y empiezas a tocar, se va diluyendo, y se va transformando en energía, energía que le transmites a la gente, ok, con, me despido, muchas gracias, a Buscando el Rock Mexicano, por, esta entrevista, por el apoyo, y, sobre todo, el apoyo, de todos aquellos, que, aunque no nos conozcamos, personalmente, nos hemos, visto en alguna tocada, o nos han apoyado, comprando los discos, o como sea, que han apoyado, a Tris Ops, en estos 51 años, quiero agradecerles, a todos y cada uno de ustedes, en todas las colonias, en toda la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, y fuera de ella, a todos aquellos, que han apoyado a este grupo, a este proyecto, y pues aquí seguimos, mientras haya gente, que, nos apoye, y que, asista a nuestros eventos, pues allá, ahí estaremos, y con mucho gusto, tocándoles, para ustedes, Tris Ops, in my mind, back up. Música Por mi mente siempre van pasando, aquellos días que nos quisimos tanto A veces risas, a veces llanto, días de amor, días de encanto Recuerdo el brillo de tu pelo, recuerdo también tu sonrisa De aquellos momentos, amándonos sin prisa Música 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 Música